En directo por primera vez del Observatorio, un nuevo programa que tratamos de potenciar lo que es la música aquí en Aragón, concretamente nuestra música local, y para ello el Observatorio junto a Radio Popular y Producciones Bocoder hemos intentado crear un ambiente que aquí en Zaragoza no lo hay. Por ello hemos preparado en la primera parte dos grupos de aquí locales, ellos son Héroes del Silencio, luego seguirán el dúo Boda de Rubias, y como plato fuerte estarán Alphaville, un grupo madrileño de máxima expectación y máxima calidad. Esperamos que lo paséis bien y disfrutéis con Héroes del Silencio. Bueno, están entrando ya el grupo Héroes del Silencio al escenario que ha instalado Radio Popular de Zaragoza en el Cinepax. Súbeme el micrófono, Fernando. Hola, bien, ya están Héroes del Silencio en el escenario, todo apagado, luces solamente sobre el escenario montado, y esto va a comenzar de un momento a otro. En directo, la FM de Radio Popular en Zaragoza, el observatorio en vivo, y con todos vosotros, Héroes del Silencio. Aquí están. ¡Ah! 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 Mis ojos van al cuadro, algo está iluminado. Música Música Sintonía de Radio Popular de Zaragoza. Una frecuencia modulada a estedio. Parece que hay un pequeño problema con la voz, pero vamos, esperamos que se solucione dentro de unos segundos. Ya sabes que estas son los 97,8 megaciclos. Ya se oye la voz, van a cambiar de micrófono, o sea que nosotros vamos a seguir escuchando el grupo Eos del Silencio. Bienvenidos a la Casa del Padre. Música 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 La música de Héroes del Silencio Indieto Y está clavada en su corazón. Ellos mismos lo han dicho. Música 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 Número uno en los cuarenta principales, héroe del silencio. Música 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 Sus ojos apagados Hay un eterno castigo Lero de leyenda Presente al sueño de un destino Ha encerrado el meu tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda Lero sin ilusión Con sus ojos apagados Hay un eterno castigo Lero de leyenda Pertenece al sueño de un destino Han sus ojos apagados Hay un eterno castigo Lero de leyenda Pertenece al sueño de un destino Lero de leyenda Pertenece al sueño de un destino Y tú? Lero de leyenda Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino La gente de la discoteca ya no sabe bailar, la danza eternamente absurda. Funky go go. Hay ahora un cerro en mi armario a mis personajes, y entre ellos amontone desordenadamente tu recuerdo. Y es que cuando saco alguno de mis negros trajes. Y es que cuando saco alguno de mis negros trajes. Sobre las paredes blancas de la inmensa habitación, escupan otras musicales, acuarelas y recuerdos. Todo lo provoco en mi aquella mirada candidata. Y es que cuando saco alguno de mis negros trajes. ¿Qué pasará? Hay ahora un cerro en mi armario a mis personajes. Sobre las paredes blancas de la inmensa habitación, escupan otras musicales, acuarelas y recuerdos. Todo lo provoco en mi aquella mirada candidata. Y cuando saco alguno de mis negros trajes. Sobre las paredes blancas de la inmensa habitación, escupan otras musicales, acuarelas y acuarelas y acuarelas y acuarelas y acuarelas y acuarelas y acuarelas. Música 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 Imaginas cosas que nunca verás. A veces piensas que son reales. Música Imaginas cosas que nunca verás. Imaginas cosas que nunca verás. A veces piensas que son reales. Música Imaginas que los demás no irán porque son hologramas sin proyección. Música 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 Ahora que tu mente me pertenece jamás podrás volver a oír. Música 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 Algún día encontraré, buscando entre las sombras, olvidado, 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 olvidado. Olvidado, 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 olvidado. ¡Oh! 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 ¡ en la frecuencia modulada estéreo, ya sabes, estás escuchando ahora mismo al grupo Héroes del Silencio, La Visión. La Visión. Vuelvo las cortinas y desnudo en mi habitación, de extrañas sensaciones prohibidas, entonces me abarca el terror, y no puedo regular la visión de vuestras almas al pecar. Pecadores, a la visión de vuestras almas al pecar. Silenciando mi silencio, en la penumbra del olvido, simulo el eterno miedo, luz de magia sin peligro, y no puedo recordar la visión de vuestras almas al pecar. La visión de vuestras almas al pecar. La visión. No puedo recordar la visión de vuestras almas al pecar. La visión de vuestras almas al pecar. Silenciando mi silencio, la penumbra del olvido, simulo el eterno miedo, luz de magia sin peligro. Silenciando mi silencio, y no puedo recordar la visión de vuestras almas al pecar. Silenciando mi silencio, la visión de vuestras almas al pecar. La visión de vuestras almas al pecar. ¡La visión! ¡La visión! Nos vemos en el pabellón Mirar Bueno, hasta otra.